Como tenemos un gobierno que está rompiendo todas las cotas de ineficacia, de ineptitud, de inutilidad y de inoperancia en los 40 años que llevamos en este sistema político democrático, yo creo que era importante hacer la moción de censura, anunciarla. Es más, la debería haber hecho Pablo Casado, que es el líder del principal partido de la oposición. Pero, ¿qué ocurre? Que una vez más, efectivamente, Pablo Casado, que cada vez está más sorallizado, es decir, Pablo Casado venció a Soraya Sáenz de Santa María en el Congreso del Partido Popular, parecía que era una buena noticia, Soraya quedó derrotada, pero, oye, hemos asistido a que ese Pablo Casado, en ese discurso, en su primer discurso como presidente del Partido Popular, que, oye, a mí personalmente me gustó, pues hemos visto cómo se ha ido sorallizando. Con lo cual, Pablo Casado debería haber liderado esta moción de censura. Como no lo ha hecho, porque es este PP flojito, deforme, amorfo, que no sabe a nada, que es como un pan sin sal, pues, evidentemente, bueno, pues lo ha hecho Santiago Abascal y Vox, sabiendo que no hay ninguna probabilidad, sabiendo, seguramente, que el Partido Popular en ningún momento les iba a apoyar, pero que había que hacerlo por una cuestión de ética. Entonces, ¿qué ocurre? En cierto modo, lo que ha dicho Marlaska tiene parte de razón, es decir, que es una moción de censura contra Pablo Casado, no, es una moción de censura contra Pedro Sánchez, lo que pasa es que Pablo Casado queda retratado, porque, efectivamente, tienes que elegir entre seguir apoyando de un modo indirecto a este gobierno y no sumarte a la moción, o sumarte a la moción, y entonces ya te señalan, ya estás con la ultraderecha de Vox, cuando tal, y te hemos dicho, te hemos dicho insistentemente que tú tienes que ser moderado, Pablo Casado.